Todo comenzó con un ratón, pero detrás de ese pequeño personaje había un hombre con sueños gigantes. Walt Disney no solo dibujaba caricaturas, sino que embosaba el futuro de la industria del entretenimiento, transformando la imaginación en realidad. Desde las polvorientas calles de Marceline, Missouri, hasta la construcción de un imperio global, la vida de Disney es la historia de un visionario que jamás se rindió, enfrentando quiebras, traiciones y fracasos, pero con cada golpe se levantó aún más fuerte. Acompáñanos a descubrir cómo un joven soñador con un lápiz en la mano y la esperanza en el corazón logró que el mundo entero creyera en la magia. Hola que tal a todos, bienvenidos a una historia para contar. Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Fue el cuarto hijo de Elias Disney y Flora Kyle. Su familia se mudó a una granja de Marceline, Missouri, donde Walt pasó buena parte de su infancia. Ahí desarrolló su amor por el arte al observar la naturaleza y los animales y comenzó a dibujar desde muy joven. Marceline influyó profundamente en Walt, inspirando sus ideales en comunidad y nostalgia, que luego se reflejarían en muchos de sus proyectos. Durante su adolescencia, su familia se trasladó a Kansas City, donde Walt empezó a interesarse más por el dibujo y la animación. Comenzó vendiendo caricaturas a sus vecinos y compañeros de escuela. En 1917, la familia volvió a Chicago y aunque Walt asistía a la Academia de Bellas Artes por las noches, dejó la escuela antes de graduarse para unirse a la Cruz Roca. Pasó un tiempo en Francia, conduciendo ambulancia durante la Primera Guerra Mundial, donde decoró su vehículo con dibujos animados. Al regreso de Europa en 1919, Disney se trasladó a Kansas City con el sueño de ser dibujante. Comenzó trabajando en Estudio de Arte Comercial Pexman Rubid, donde conoció a Walt Iwots, un talentoso animador que sería uno de sus colaboradores más cercanos. Ambos crearon su primera empresa, llamada Iwots Disney, pero fracasó rápidamente por la falta de clientes. Disney encontró trabajo en la compañía de publicidad cinematográfica de Kansas City, donde aprendió las técnicas de animación. Emocionado por las posibilidades de esta industria, fundó su primera compañía, sería en el año de 1922, que producía cortos animados basados en cuentos populares. Sin embargo, la empresa no logró mantenerse y Disney se declaró en bancarrota en 1923. Tras el cierre de esta empresa, Walt decidió mudarse a Hollywood, donde fundó junto a su hermano Roy, Disney Brothers Studio, en 1923. En esos primeros años, crearon una serie llamada Comedias de Alicia, que mezclaban animación y personajes reales, lo cual tuvo un éxito moderado. En 1928, Disney enfrentó un duro golpe, con la pérdida de los derechos de su personaje, Oswald el Conejo Afortunado, a manos de su distribuidor. Fue un momento difícil, pero esto motivó a Walt, a crear un personaje completamente original. Este personaje, este ratoncito, muy conocido, Mickey Mouse. El primer cortos sonoro, protagonizado por Mickey, se estrenó el 18 de noviembre de 1928, y fue un éxito instantáneo. Este fue el punto de partida de la fama de Walt Disney, y como pionero, en la animación. Con el éxito de Mickey Mouse, Disney continúa innovando. En 1929, la compañía lanzó Sinfonías Tontas, una serie de cortos animados, siendo la danza del esqueleto, uno de los más famosos. Sin embargo, fue con Flores y Árboles, 1932, que Disney hizo historia, al ser la primera animación en usar Sistema Tecnicolor. En 1937, se aventuró a producir el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves y los Siete Enanitos. Muchos predijeron su fracaso, llamándolo la locura de Disney. Pero tras su estreno, la película se convirtió en un éxito rotundo, recaudando más de 8 millones de dólares durante la Gran Depresión, y recibiendo un premio especial de la Academia. Disney continuó produciendo éxitos como Pinocho, en 1940, Fantasía, en 1940, Dumbo, 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía enfrentó problemas financieros, debido a la pérdida de mercados internacionales. En los años 50, Walt decidió expandir su visión más allá del cine. Inspirado por los parques de diversiones que visitaba con sus hijas, soñó con crear un lugar donde tanto adultos como niños pudieran disfrutar juntos. En 1955, inauguró Disneyland California. Aunque hubo problemas el día de la apertura, el parque rápidamente se convirtió en un fenómeno, atrayendo a millones de visitantes. Durante esta década, la compañía también incursionó en la televisión, con programas como El Club de Mickey Mouse y El Maravilloso Mundo del Color de Walt Disney. Estos programas ayudaron a fortalecer la marca de Disney y promocionar tanto las películas como el parque. A pesar de sus éxitos, Walt nunca dejó de soñar. En los años 60 comenzó a trabajar en un proyecto aún más ambicioso, una ciudad futurista que imaginaba como un modelo de innovación y convivencia. Sin embargo, Walt no viviría para verlo realizado. El 15 de diciembre de 1966, Walt Disney falleció a los 65 años debido a complicaciones por el cáncer de pulmón. Su muerte dejó un vacío profundo, pero su legado continúa. Tras la muerte de Walt, su hermano Roy asumió el liderazgo de la empresa y supervisó la apertura de Walt Disney World en Orlando, Florida en 1971. A lo largo de las décadas, Walt Disney Company se expandió de manera imparable adquiriendo Pixar, Marvel, Lucasfilm y más recientemente Century Fox. Disney se ha convertido en la compañía de entretenimiento más grande del mundo, operando parques temáticos en varios continentes y generando miles de millones en ingreso por películas, seres y productos de consumo. El espíritu innovador y el compromiso con la calidad que Walt instauró sigue siendo la esencia de la compañía. Walt Disney no solo cambió la industria del entretenimiento, cambió la forma en que el mundo sueña. Su historia es una lección sobre la perseverancia, creatividad y visión. Desde una pequeña granja en Missouri hasta la creación de un imperio global, nos enseñó que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Hoy en día, The Walt Disney Company continúa siendo un símbolo de entretenimiento familiar y creatividad, demostrando que los sueños de un hombre pueden transformar al mundo entero. ¿Te ha interesado esta historia? No olvides darle like, suscribirte y compartir este video. También déjenos sus comentarios sobre qué otros temas le gustaría saber. Esto es una historia para contar.